Bienvenidos a un programa más de Compartiendo Reflexiones. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Bueno, como habéis visto, hemos escuchado un culto que yo creo que es muy interesante, que lo hemos visto a través del pastor Pedro Villar, y que nos habla acerca de la aceptación, de la aceptación entre nosotros. Vamos a comentar, vamos a tratar de sacar algunas reflexiones en base a lo que hemos escuchado. Nosotros lo vamos a tratar de realizar aquí, y vosotros también, por favor, ayudarnos desde vuestra casa. Tengo aquí conmigo para realizarlo a Yolanda Caparrós. Yolanda Caparrós es una persona bastante conocida dentro de nuestra iglesia, de nuestro ambiente, y seguro que también empezaréis a conocerla a través de la pantalla de ahora en adelante. Y aquí también con nosotros está Israel López. Israel es licenciado en Derecho y conlleva también con él años de teología. Muy bien, pues vamos a empezar el título, como habéis visto en el culto, es Aceptándonos, ¿no? Y yo creo que no es tan fácil. ¿Tú crees, Israel, que es fácil la aceptación en todos los casos, entre los seres humanos? O sea, me refiero, quizá con personas afines, que no sé, digamos, como se suele decir, llegamos a tener química porque son parecidos a nosotros en forma de pensar, en forma de actuar, en varias circunstancias son afines a nosotros, pero luego hay otras personas que quizá no sean tan afines a nosotros. Y entonces no es tan fácil a lo mejor la convivencia al llegar a aceptarlos. ¿Cómo crees tú que se puede compaginar? Pues fíjate, el apóstol Pablo ya recordaba que el cuerpo es uno, más los miembros son muchos. Y todos nos necesitamos, ¿verdad?, para llevar a cabo esa obra a través de la iglesia. Y en la iglesia conviven muchos individuos, con muchísimos caracteres, nacionalidades, personalidades, ideas adquiridas, visiones, incluso dentro de una misma fe. Y aún con todo ese caudal de información y teniendo una fe en común, existen diferencias. Que a veces suelen ser muro entre unos y otros. Decía el pastor Villá, en la predicación que hemos escuchado, que realmente prestamos a veces o incidimos demasiado en cuestiones doctrinales, teológicas, y perdemos de vista la cuestión más importante, que es la unión y el amor, los unos por los otros y por nuestros semejantes. Ese debe ser el nexo común que nos debe unir a todos. Si lo demás va a permitir que cree división entre nosotros y no estemos unidos en ese amor, entonces estaremos haciendo las cosas mal. Es difícil, en función de lo difícil que lo hagamos nosotros. Tú nos quieres decir algo al respecto también, seguro. Pues sí, bueno, yo, una de las cosas más complicadas de nuestra existencia es pensar que además de nosotros existen otros, ¿no? Y sobre todo no solo que existen, sino que son diferentes, ¿vale? Entonces, como tú bien decías hace un momentito, cuando le preguntabas a Israel, es que las personas afines, las personas con las que nos llevamos bien, eso es facilísimo porque tenemos muchas cosas en común, compartimos una ficción, un deporte, una, pues no sé, una gastronomía, o una charla o una diversión, ¿vale? Pero lo difícil, y lo decía Israel, es que somos muchos y muchas veces no somos lo suficientemente tolerantes para entender y escuchar al otro y saber que es diferente. El hecho de que sea diferente no implica que sea contra nosotros, que muchas veces es que una persona cuando opina diferente, pues ya como que no... Uf, 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 uf. Empezamos ya a hacer el uf, 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 uf. A no aceptarlo, ¿verdad? Sí, no, el decir, no, no vamos... Esta persona, fíjate, ya empieza un poco la crítica, ¿no? Oye, esta persona es que a mí como que no me va, como que no me entra porque es su cultura, o porque, pues, o su educación, o su forma de vestir. Siempre están esos estereotipos, ¿no?, que nos hacen que no aceptemos a las personas como tal. Y estamos llenos de esas no aceptaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues desprendiéndonos del yo y sabiendo, pues, lo que estamos haciendo ahora. Nosotros somos tres personas que procedemos de diferentes sitios, estamos aceptándonos los tres, cada uno al otro, tenemos posiblemente diferentes opiniones o diferentes formas de ver la vida y, sin embargo, estamos juntos. A lo mejor podremos discutir en un momento. Discutir no quiere decir enfadarse, sino discutir y luego ser personas que nos amamos y que nos queremos y que podemos ser amigos. Eso creo que es así. Pero desprenderse del yo es importante. Es que acabar de decir, bueno, yo creo que en nuestro caso es más fácil, el mismo que tú acabas de poner más, porque, bueno, tenemos una forma de pensar, sobre todo la forma de pensar básica, pues se puede decir que es muy similar, ¿no? Yo creo que lo difícil está en cualquier ámbito, no solamente en el ambiente religioso, en la iglesia, sino en el trabajo, incluso en la familia, el aceptar efectivamente, pues, no sé, a un cuñado, a un hermano, que puede ocurrir efectivamente, que no la aceptamos con facilidad, porque es totalmente distinto a nosotros, ¿no? Y el aprender a aceptarlo, a convivir con esas personas que no nos caen de la misma forma, de una forma tan grata como nos pueden caer otros. Y eso es lo difícil, eso es lo complicado. Y ahí creo yo que entra también, pues, un comportamiento cristiano, ¿no? ¿No, Israel? Sí. Sí, pero al fin y al cabo, la idea es la misma. Cuando nuestras diferencias, a veces culturales, personales, prevalecen sobre el espíritu de amor que debe imperar en una relación o en una comunidad, es cuando hay problemas. Y el pastor Villa ponía muchos ejemplos. Cuando vemos a un joven que va con el pelo largo o vestido en vaquero si viene el sábado, automáticamente se le juzga ya por su manera de vestir. Y es un pequeño ejemplo. O cuando vemos que se van a hacer cambios en la liturgia o en la manera de adorar de nuestra iglesia, y se quita el estrado y se hace una decoración diferente, pues hay hermanos que ya elevan la voz al cielo y lanzan un grito como diciendo, eso no es blasfemia, eso no se puede hacer. Entonces, hasta dónde está, digamos, la visión personal que cada uno tiene y realmente el espíritu de amor que debe prevalecer los unos con los otros, a pesar de las diferencias. Sin duda, sin duda. Y que nos cuesta, hay muchos aspectos. Incluso, lo que tú decías, también en un momento determinado en el trabajo se expone una acción a realizar en base a una consecución empresarial de unos objetivos, tú expones tus ideas, hay alguien que está a tu lado que expone unas ideas distintas y como va en contra o de una forma, le quieres poner una forma diferente a la tuya, ya le coges un poquito y dices, caramba, este, bueno, ¿por qué tiene que pensar así? ¿No está de acuerdo con lo que yo digo? Y no nos damos cuenta, efectivamente, que es difícil que él tiene su forma de pensar, que él expone las ideas que él cree más adecuadas, pero tendemos efectivamente a no aceptar todo aquello que no está de acuerdo con lo que nosotros queremos y pensamos, ¿no? Yo creo que hay un aspecto muy importante que se llama empatía. Exacto, fundamental. Y muchas veces no nos ponemos los zapatos de los demás, sino que solo mantenemos los nuestros y muchas veces, pues, continuamos con nuestras ideas y no escuchamos, oímos, pero no escuchamos, porque estamos en una reunión y hay alguien que da una idea, o en la iglesia, o en una... Y en vez de escuchar lo que está diciendo la persona, estamos preparando la respuesta. Entonces, muchas veces no estás aceptando esa persona, no estás valorando, ¿vale? Yo creo que aceptar a una persona implica una valoración de esa persona. O sea, tú estás valorando, aparte del amor que tú puedas tener, que en eso Israel tiene toda la razón, es valorar esa persona. Si tú estás en una reunión o estás al lado de una persona y estás hablando y no estás valorando lo que esa persona es en sí misma o lo que está diciendo, no nos podemos entender. Efectivamente. A mí me llama mucho la atención, bueno, hay un ejemplo que es el ejemplo de todo, ¿no? Que es Jesús. Y es lo que tú decías, la empatía. Jesús era un hombre, carona un hombre, a nivel humano, era hijo de Dios, pero humano también en esta tierra. Y es su tremenda empatía que tantas veces le criticaba, ¿no? Cuando él llegaba y se metía en un grupo donde había bebedores, donde podía haber incluso hasta rameras, y se decía, ¿qué hace este? Que dice, ¿qué hace este? Que va de maestro, que va de tal, y está aquí conviviendo con pecadores, con bebedores de vino, con rameras, etc. Y él dice, si es que yo he venido, he venido a salvar a los que tienen que ser salvos, ¿no? Y a dar mi ejemplo a aquellos que lo necesitan. Y los acepto, y convivo con ellos, y como con ellos, y estoy con ellos, los aceptaba, los aceptaba perfectamente, ¿no? Y eso le enriquecía. Bueno, a él, por supuesto, no le había falta que le enriqueciera mucho, ¿no? Pero sí a nosotros, y cualquier persona que estemos con ellos, aunque piensen de una forma distinta, aunque estén de una forma distinta, si los miramos con una perspectiva de empatía, de perspectiva de sentidos abiertos, nos va a enriquecer todo aquello que podamos escuchar, ¿no? Porque hay algo que Pedro Villa decía en el culto, la iglesia de Cristo era la calle. Bueno, lo parafrasea un poco, pero de alguna manera, Cristo estaba constantemente en la calle, estaba en el monte, estaba entre las multitudes, estaba en el lago, estaba con los apóstoles, estaba en la sinagoga. Se nutría del contacto con las personas. Nosotros, como iglesia, estamos perdiendo muchas veces esa relación. Y yo es algo que percibo a lo largo del tiempo, de estos años, y eso produce desgaste, produce un encorsetamiento en nuestra manera de comportarnos, de llevar a cabo un tipo de adoración determinada, de relacionarnos. Cuando perdemos de vista nuestra misión como iglesia, decía el pastor Joel Barrios, toda iglesia que no impacta la sociedad, deja de ser iglesia. Y es lo que hacía Cristo. Se relacionaba continuamente. Y ahí es cuando se nutría de todas esas vivencias que experimentaba a través de los seres humanos, de sus semejantes. Y a nosotros nos falta eso. Mientras vivamos en una burbuja, seguiremos criticándonos los unos a los otros, seguiremos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro interior, ¿verdad? Seguiremos siendo jueces de los demás, seguiremos siendo más santurrones que los demás, pero si salimos de esa burbuja, adoptaremos un modelo como el que llevaba Cristo. Y aceptaremos las faltas de los demás, sabiendo que también nosotros tenemos faltas y que las faltas que nosotros podemos ver en ellos, ellos también pueden ver faltas en nosotros, porque nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos faltas y que hay personas efectivamente que nosotros las van a ver. Pero claro, lo que tú decías, si empezamos a juzgar, ¿verdad? Y empezamos a señalar y empezamos a sacar un juicio determinado, pues entonces nos estamos equivocando. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque llevo asistiendo a la iglesia desde que nací, porque realmente nací en la iglesia, y he vivido toda mi vida las diferentes etapas, pues de niña, la niñez, la juventud, un poquito más mayor, entre medias, la madurez, y ahora un poco más hacia la aldea. Y puedo deciros que he tenido en cada una de las etapas diferentes situaciones que he vivido dentro de la iglesia, y es verdad que lo que decía Pedro Villa, el pastor Villa, era que nos sentimos cómodos en un entorno, en un círculo, ¿vale? Estamos cómodos, vamos a la iglesia, estamos tal, 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 y luego ya nos vamos a nuestra casa, pues si nos hemos enfadado con el de al lado, con el del... Pues nos da igual, porque bueno, ya, pues fíjate, pues da igual, me siento en la de enfrente, o me voy a la primer banco, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues he tenido, pues he sido joven, nos han criticado a los jóvenes, cuando éramos jóvenes, cuando eras un poquito más mayor también por las circunstancias, pero porque realmente yo creo que está en uno mismo, yo creo que es muy importante dejar de pensar en uno mismo y en lo que es uno, ¿vale? Porque en el momento en el que tú te das cuenta, cuando entras a la iglesia, no sé si os ha pasado, cuando entras a la iglesia y ves la cantidad de personas diferentes, de culturas diferentes, de mundos diferentes, lo único que puedes pensar es en lo que te une, no en lo que te desune, ¿vale? Entonces, pero eso nos pasa en todos los momentos de nuestra vida, en la familia, en la familia, como tú decías, el cuñado, que siempre se habla del cuñado, el cuñado famoso. Sí, efectivamente. Alguien te ha enseñado, ¿no? Por eso si sale el cuñado, efectivamente. Y si no la suena. Entonces, siempre tienes esa persona con la que a veces, muchas veces te reflejas tú mismo y por eso no te gusta. Porque ves cosas en esa persona, ¿cómo puedes saber que una persona no te gusta si tú no sabes que esa cosa no te gusta? Muchas veces, a veces nos vemos reflejados en otro, en una actitud y por eso no nos gusta esa persona. Y quizá, a mí, uno de los descubrimientos que he podido hacer a lo largo de mi vida es que hay veces que cuando critico algo, porque yo también critico, ¿vale? No sé si vosotros lo hacéis, pero yo a veces, innecesariamente, pero lo he hecho, ¿vale? Y a veces digo, uy, esta persona no sé cuánto. Y me he dado cuenta que la actitud esa que yo veo reflejada, a veces la tengo yo. ¿Vale? Con lo cual, muchas veces, me he descubierto y decir, ¿cómo ves? Pues, claro, ¿por qué juzgo? Porque lo sé yo. Porque yo conozco ese defecto. O conozco, ¿por qué? Porque lo veo. ¿Vale? Porque lo tengo yo. A lo mejor escondido. Entonces, muchas veces, pues, por ejemplo, muchas veces es cuestión de celillos, de celos, de envidias, de escondidas, ¿no? Envidias escondidas con efecto de decir, bueno, no, es que, claro, esto no se puede hacer y tal y cual y a los jóvenes o a otros, ¿no? Son esas envidias que hay, personales, ¿no? No me refiero. Entonces, tiene sensación. Yo creo que lo mejor es comprender a todos, escuchar a todos. Y sobre todo, en el entorno de la iglesia, donde yo me muevo todos los sábados y todos los días y con las personas, es, sobre todo, valorarlos. Si alguien me viene a saludar, escucharle. No estar pendiente de si me ve otra persona por allí y, uy, que se me escapa el pastor y tengo que darle la mano, ¿vale? Si no, esa persona me está hablando, esa persona es importante para mí. Exacto. Esa persona ha venido. Mira, yo el otro día me dio una hermana de la iglesia, que no voy a decir el nombre, pero es una persona maravillosa, ha hecho un aceite especial para mi muñeca, porque he tenido un problema con la muñeca. Y me lo dio desinteresadamente. Yo aluciné. Y dije, es que esto es estupendo. Esto es estupendo. ¿Y por qué no lo haces todos los días? Claro, tú te sentiste muy bien, porque se acordó de ti y te dio eso. Pero ella fue la mayor beneficiada. Cuando tuvo esa acción, cuando te proporcionó algo que sabía que a ti te podía beneficiar, seguro que ella sintió una tremenda alegría en su corazón. Porque cuando hacemos algo por los demás y vemos que es útil lo que hacemos por los demás, somos los primeros en alegrarnos. Yo le dije gracias a Dios, porque en ese momento me di cuenta de que hay veces que prestamos atención a círculos de amistades o tal, y a veces esa pequeña persona, esa pequeña hermana, con todo su amor. O sea, yo di gracias a Dios. O sea, aparte de darle gracias a ellas y darle un gran abrazo, y que me lo pongo, que lo sepa. Pero es decir, jo, es que es verdad. Es que la persona más inesperada. Claro. Y yo a veces me centro en mi círculo, ¿sabes? En los afines. Hay un peligro tremendo, a eso que comenta Yolanda, y yo creo que el mayor peligro es pertenecer a un grupo dentro de la iglesia. Porque ese grupo me hace ver la visión de una manera de las cosas, la visión de las cosas de una manera determinada, que muchas veces suele estar distorsionada. Sí. Cuando yo me relaciono con todos los integrantes de una comunidad, de una iglesia, es cuando percibo con objetividad las cosas que pasan. Y cómo son cada uno y cómo es cada otro. Pero cuando yo únicamente me alimento de la vivencia de un grupo, ese grupo termina condicionando mi pensamiento hacia los demás. Sí, es verdad. En eso tienes razón. Y es peligroso. Claro que sí. Dice el pastor Villá, y a mí también me ha llamado la atención, que es que se cuestiona muchas veces hasta la palabra de Dios. O sea, tratamos, le pone un ejemplo de una persona que se acerca a él y le dice, no hable usted del Espíritu Santo, pero ¿por qué habla usted del Espíritu Santo? Si eso no tiene usted que decirle. Y es que tratamos, yo no sé por qué, es una intención de querer ser más sabios, incluso hasta de lo que dice la palabra de Dios. Cuando él habla del Espíritu Santo, o hay alguien que habla acerca del Espíritu Santo, no se comente, no comentemos nada acerca del Espíritu Santo, yo digo, pero si la palabra del Señor es sencilla, es extremadamente sencilla y clara. Y lo que pasa es que la complicamos, la torcemos, la complicamos con el afán de decir, ¿qué listo puedo ser? Yo he descubierto esto y esto es lo que debe de ser porque es lo que yo pienso. Cuando la palabra de Dios es muy sencilla y cuando yo le escuchaba que él hablaba acerca de esta persona que le cuestionaba el tema del Espíritu Santo, yo decía, pero bueno, pero si es que Jesús lo dijo muy claramente. Cuando ya les estaba anunciando a los apóstoles que él iba a morir, que se tenía que ir, que era necesario, les decía, pero os conviene porque yo os voy a dejar al Consolador. Os voy a dejar al Espíritu Santo. Le estaba dando una importancia fundamental al Espíritu Santo y ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede llegar a cuestionar algo que la palabra de Dios lo dice de una forma tan clara? Pero es el querer, el querer efectivamente, el demostrar, el no aceptar, hablábamos de aceptaciones, hasta en muchos casos, por mi propio interés, por querer sobresalir de una forma equivocada, efectivamente, no aceptar a lo que algo, de una forma tan sencilla, dice la palabra de Dios, que la complicamos y es muy sencilla de poder entender. Yo creo que, no sé si, a lo mejor me repito, vosotros decírmelo, pero yo creo que hay una cosa que no hacemos, es unirnos en las cosas en las que somos comunes, en las que tenemos iguales y no en las diferencias, porque las diferencias cada uno ha aprendido de la palabra del Señor de diferente manera, ha llegado a la iglesia de diferente manera, lleva en la iglesia unos años, pocos o muchos, ¿vale? Pero yo creo que hay que buscar el punto de unión, que es el amor, que es lo que tú decías también y lo que tú decías, José Miguel, el amor. Si no se va desde ese punto de unión, porque claro, tú tienes ojos azules, yo los tengo marrones, tú los tienes verdes, tú cocinas de una manera, yo cocino de otra, tú ves el Espíritu Santo, yo es que no veo lo mismo, tú ves el Espíritu de profecía. Entonces, aunque todo eso es enriquecedor si se hace desde el punto de vista del amor, evidentemente, pero si queremos solo ver las diferencias, evidentemente, criticaremos todo. Porque una cosa es que tú vas a un sitio en plan positivo, o sea, es la actitud. Yo siempre lo ciño a la actitud. Si yo voy a la iglesia con una actitud positiva, con una actitud de aprender, con una actitud de entrega, con una actitud de ver a mis hermanos, a mis amigos, a las personas que a lo mejor no lo son tanto. Perdona, Yoli, ¿a la iglesia o a cualquier otro sitio? a cualquier parte. Pero date cuenta que nosotros no podemos ser diferentes en la iglesia y fuera. O sea, fuera de la iglesia, o en Alenza 6, o en Alcalá 48. O donde vivamos. Quiero decirte, nosotros somos las mismas personas. Debemos de ser las mismas personas. Efectivamente. Entonces, ahí yo creo que también es un punto muy importante. Muchas veces pensamos que tenemos que tener una cierta actitud porque vamos a la iglesia y luego salimos de la iglesia y tenemos otra actitud. No, yo creo que no. Precisamente por eso el encosetamiento que tú decías de estar en un círculo no debe de ser así porque precisamente nosotros vamos a la iglesia pero venimos de diferentes y somos exactamente igual. Deberíamos de serlo. Tú, la Yolanda, que vienes a la iglesia, que estás aquí, que tratas los sábados con los hermanos y otros días, debe de ser la misma que cuando tú vas a tu lugar de trabajo, ¿no? al banco en el cual tú trabajas y donde estás debes de ser la misma y debes de actuar de la misma manera, ¿no? Efectivamente. Y en casa igual. Porque es que es así, o sea, igual que tú en casa con tu esposo o tu esposa y con tus hijos intentas hacer una convivencia, entender a todo el mundo, conversar, tener unas conversaciones y ser capaz de llegar a un acuerdo, pues igualmente cuando tú vas a la iglesia tienes que hacer lo mismo. Esa es una actitud, un proactivo, ¿vale? En el trabajo lo mismo, cuando vas a cualquier otro lugar, uno no puede comportarse de diferente manera, pienso yo. Quizá eso es lo que nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque si tú te une el amor de Dios que tienes contigo, con tu gente, con tu gente afín, digo, pues lo mismo lo harás en todos los lados, o sea, no hay diferencia. O sea, yo no puedo ser una buena hermana los sábados y luego ser un demonio en mi casa o una mala compañera en el trabajo. Claro, aceptándonos. ¿Por qué dice el pastor Bídea de aceptándonos? Porque nosotros tenemos que aceptarnos primero nosotros mismos, ¿vale? Desprendernos del yo, pero saber cómo somos nosotros. porque muchas veces nos reflejamos en los demás y por eso criticamos todo pero nosotros no estamos ahí, no damos las ideas. Quiero decirte, entonces, claro, al final es un círculo vicioso que estamos allí todos unos detrás de otros, unos detrás de otros y entonces eso no es, como decía Israel, que no se expande. Desde luego la actitud pasiva del creyente es tremendamente peligrosa porque es incendiaria de alguna manera está predispuesto ese cristiano a que tarde o temprano termine lanzando fuego por su boca. Claro, porque cuando yo dejo de ser activo en el sentido de que no me comprometo en el Evangelio con todo lo que eso implica hacia mi mundo, hacia la iglesia y hacia el exterior, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Ese cristiano que no actúa así lo único que hace es mirarse el ombligo y cuando se mira el ombligo porque no tiene otra cosa que hacer se pone a despotricar desde el pastor que está predicando a la indumentaria que lleva la hermana a los pelos que lleva el joven o al programa de Escuela Sabatica que se ha hecho el sábado por la mañana. Entonces, ahí está quizá la clave. Cierto. Nosotros elegimos en qué posición estar o no. Es importante el saber aceptarnos efectivamente los unos a los otros en cualquier circunstancia y en cualquier momento y no es fácil, porque dentro de nosotros llevamos un egoísmo y llevamos el yo y claro, como el yo siempre predomina sobre todo lo demás, primero mi yo y después los otros. Y bueno, pues el Señor la verdad es que nos da un ejemplo claro y perfecto. Y me gustaría leer un poquito antes de que ya el tiempo se nos está echando encima, yo creo que unos textos que nos hablan claramente de lo que es la aceptación, de lo que es la empatía y lo podemos ver a través del mejor de los ejemplos que es Jesús, ¿no? y esto está en Mateo, Mateo, vamos a ver, está en Mateo 9, capítulo 9 y en los versículos del 10 al 13. Vamos a ver, aquí está, Mateo 9, versículos del 10 al 13, que dice lo siguiente, Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios porque no he venido a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento. Qué ejemplo de empatía, qué ejemplo de aceptación, qué impresionante, cómo se mezclaba con cualquier persona, para él no había diferencias sociales y nada menos que el hijo de Dios en conocimientos, es impresionante el pensar en sus conocimientos, cómo se acercaba al más pequeño, al más miserable en todos los aspectos, qué ejemplo de empatía. Y qué denuncia de comportamiento erróneo en el cristianismo y que a día de hoy todavía abrigamos, ese fariseísmo, ilegalismo. Ilegalismo, efectivamente. Qué denuncia más explícita. Claro, porque los fariseos efectivamente era legalismo todo lo que había. Era la norma, todo lo que había en ellos. Pero es que hay fariseos modernos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos fariseos modernos. Fariseos modernos, efectivamente, sí, sí, sí. Fariseos que te hablan, pues efectivamente yo soy perfecto, tú no eres perfecto, yo voy a alcanzar la perfección, tú no puedes alcanzar la perfección o no eres capaz de llegar a ella, pero sí voy a llegar a ser capaz de ser perfecto. Y claro, se olvidan de que perfecto solamente hay uno. Yo a mí me... Quería comentar solo un segundito que me ha gustado mucho la leyenda o la historia que ha contado sobre los monjes, que me ha gustado muchísimo porque, claro, y es que ahora lo que estábamos hablando viene al caso porque, claro, ellos se habían quedado ya sin... de una gran mesa de 60, pues ya quedaban solo seis y cada uno se ponía en un sitio. Pero, claro, habían visto a este hombre, a este rabino y entonces le preguntaban qué podía ser y dijo que Cristo estaba en ellos y yo creo que esa esencia me ha gustado muchísimo porque creo que cuando vamos a la iglesia a veces no vemos a Cristo. Efectivamente. Y eso es doloroso. Eso es verdad. Sin duda. Sin duda. Es que quizá muchas veces cuando vamos a la iglesia efectivamente lo que estabais diciendo no vemos a Jesús porque estamos pendientes quizá de otras cosas que no es precisamente lo mejor. Y no irradiamos. Nuestra predisposición también nos lleva a no ver a Jesús porque sino a encasillar, a criticar, a juzgar. las diferencias. Claro. Esto ocurre en la iglesia pero ocurre también cuando hablamos del trabajo. Te vamos al trabajo y en vez de estar en las circunstancias que tenemos de estar y no nos estamos pensando qué está haciendo esto o qué hace el otro. Efectivamente. ¿En qué falta le puedo coger? Es una falta de aceptación totalmente clarísima. y es un gran defecto del ser humano la falta de aceptación. Pero claro, qué ejemplo más maravilloso de Jesús. Es impresionante. La verdad que esperamos, que deseamos que hayáis podido reflexionar con nosotros y que alguna de las cosas que habéis escuchado y vuestras propias conclusiones os hayan podido enriquecer. Muchas gracias por vuestra presencia. Esperamos seguir contando con ella y os decimos que hasta la próxima.